La situación de Jonathan Mayer se hace cada vez más complicada Y aquí te voy a contar todos los detalles del más reciente reporte Ya que es muy probable que hay un recasting del actor para el UCM Pero estaremos analizando todo eso Chapa tu canchita y suba el volumen porque aquí comenzamos Gente antes de comenzar no olviden visitar mi canal paranormal llamado Mundo Oculto Donde he subido dos aterradoras experiencias con los Yakurunas Los denominados guardianes de los ríos en el Amazonas Empezamos por algunas noticias y es que parece que los hermanos Rousseau estarían pensando pasar de Marvel a DC En una reciente entrevista Anthony y Joe Rousseau Directores de las películas Capitán América Civil War, Avengers Infinity War y Avengers Endgame Se mostraron entusiastas por la designación de James Gunn como co-jefe de DC Studios Dijeron que aman a Gunn y también aman la dirección en la que está llevando el nuevo universo de DC con todo lo planteado Ambos señalaron que uno de sus héroes favoritos es Batman Y también dijeron que si James Gunn los llama para algún proyecto no dudarían en responder The Brave and the Bold sería la película que ellos elegirían dirigir En lo personal creo que los hermanos Rousseau serían una muy interesante apuesta para dirigir una película de Batman Creo que tienen la suficiente experiencia como para liderar un proyecto con personajes importantes Y también creo que tienen el balance necesario para poder tener una película con temática adulta Y lo suficientemente entretenida como para un universo de superhéroes Pero veremos si James Gunn recibe este pase y considera jalar a los hermanos Rousseau para DC Studios Yo en realidad considero que él al menos ya estaría en conversaciones con estos directores Porque esto traería muy buena prensa ya que muchos fans del UCM ven con buenos ojos a esta dupla de directores Incluso quieren que ellos dirijan Guerras Secretas Película que por cierto aún no cuenta con un director Lo que también se ha revelado es la relación romántica que iban a tener Batman y Lois Lane En un primer boceto de guión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder Recientemente el director estuvo como invitado en el podcast de los hermanos Rousseau Llamado Pixar Film School En esta entrevista Snyder reveló que el plan inicial para su guión Era que Lois y Bruce Wayne tengan una relación romántica a inicios de este filme Porque quería explorar que Lois había superado la muerte de Clark Y que de alguna forma se volvió muy cercana con Bruce Al punto de que ambos inician una relación romántica Esto finalmente no quedó pero no es raro que Zack Snyder haya querido algo así Porque entre las ideas originales de su visión para la trilogía de la Liga de la Justicia Tenía pensado hacer que Lois Lane salga embarazada Pero no del Superman de Henry Cavill sino del Batman de Ben Affleck Y Superman lo iba a saber Al final de la trilogía luego de que el murciélago se sacrificara en la invasión de Darkseid Habríamos tenido un salto de tiempo de como 20 años en el futuro Donde Gótica sube en índices del crimen y el hijo de Clark y Lois Quien es en realidad hijo de Bruce Wayne Se vuelve el nuevo Batman en ese futuro Todo eso quedó descartado del Snyderverse y del universo extendido de DC James Gunn también ha hecho oficial la preproducción de la nueva película de Superman para el DCU En el aniversario número 85 del personaje James Gunn hizo oficial que han iniciado de manera temprana la preproducción de Superman Legacy Y mostró una imagen del guión de la película Recordemos que Gunn también será director de este nuevo filme Añadió que están viendo el tema de trajes, diseño de producción y otros asuntos De momento no hay ninguna noticia acerca del casting de este nuevo Superman Pero podríamos tener novedades en los próximos meses Incluyendo el nuevo traje que tendría este nuevo hombre de acero También tenemos novedades acerca de la serie Agatha Coven of Chaos La actriz Patty Lupón ha confirmado en una reciente entrevista que estará interpretando al personaje Lilia Calderu Una bruja siciliana de aproximadamente 450 años Cuyos poderes son los de la adivinación y el uso mágico del tarot En los cómics el personaje es una bruja cuya familia estaba a cargo de custodiar el libro de Carliostro Ella fue seducida por el varón Mordo para robar el libro E incluso tuvieron una hija llamada Astrid Mordo Lo que también confirmó Lupón es que la actriz Aubrey Plaza estará interpretando a una bruja Algunos rumores apuntan a que sería la ya conocida bruja de los cómics Morgan Lee Faye Pero eso aún no ha sido confirmado Lo curioso de todo esto es que la actriz se refirió al actor Joel Luke Y ella dijo que él está interpretando a el familiar No dijo que era familiar de su personaje o de algún personaje del elenco Esto es interesante porque se rumorea que él será Wiccan en la serie Y si se refiere a él como el familiar Sería porque estaría ligado a un personaje mucho más importante Y esta sería Wanda Maximoff Ahora sí hablemos acerca del caso de Jonathan Mayers Este último lunes 17 de abril por la noche El medio Deadline reportó que Entertainment 360 Empresa de managers que tenía majors en sus filas Dejó de trabajar con el actor Su manager ya no lo representa Y la empresa dijo que esta decisión se dio debido al comportamiento personal que rodea al actor Pero eso no es todo La empresa Lead Company, enfocada en relaciones públicas También separó al actor Y ahora el equipo de publicistas que trabajaba con él Dejaron de tener un vínculo laboral El medio también reportó que la empresa de alta moda llamada Valentino Acordó mutuamente con Jonathan Mayers Que no asistirá a la gala de los MED La cual se estará llevando a cabo el primero de mayo Donde el actor supuestamente iba a ser vestido por esta prestigiosa marca Según el medio Marvel Studios ha tenido cero conversaciones Acerca de sacar al actor del UCM Pero acerca de esto último no estoy tan seguro que digamos Recientemente Jeff Snyder reveló que el estudio estaba considerando diferentes escenarios En cuanto a todo este escándalo Uno de esos escenarios sería recastear a Khan y a sus variantes Por un nuevo actor acorde a un perfil que Marvel Studios ya tiene Evidentemente lo dicho por el insider Jeff Snyder Y lo dicho por el medio Deadline difiere bastante Pero no sería raro que Kevin Feige ya esté pensando en diferentes opciones Sobre todo porque los jefes son Disney Y están en un gran proceso de reestructuración para poder devolver calidad al universo cinematográfico de Marvel Lo sucedido con Mayers es algo que definitivamente daña la imagen de la compañía Y los planes que tienen a largo plazo con el UCM Porque Khan fue presentado como la cara de esta nueva saga Aunque algunos lo estén comparando Esto definitivamente no es similar a lo sucedido con el recasting de Thanos en la saga del infinito Sabemos que Thanos fue presentado en el post créditos de Los Vengadores del 2012 Siendo interpretado por Damien Poitier Quien luego se sumó al UCM como uno de los secuaces de Crossbones en Civil War Pero este actor no había tenido ningún tipo de escándalo Él simplemente se prestó para poder hacer esta escena post créditos Josh Brolin fue presentado luego en el 2014 como Thanos desde Guardianes 1 en adelante Lo que sucede con el personaje es que Thanos fue hecho completamente con CGI Y tomando como molde facciones de Brolin para darle un toque característico al personaje Y siendo sinceros en la escena post créditos del 2012 no se le vio completamente a Thanos Como para que haya un gran cambio notorio para todos los fans En este caso es diferente Hemos visto que Khan fue presentado con Jonathan Mayers y sin CGI Además diferentes versiones del personaje que son importantes para la saga Son interpretados también por este actor Y sin contar que la saga del multiverso está girando en torno a este villano y todas sus variantes Por lo que este tema del recasting es muchísimo más complicado No digo que no vaya a suceder un recasting Sino que deben contarse muchos elementos para que la transición se dé de cierta forma Que dañe lo menos posible al UCM Porque definitivamente habrá mucho ruido negativo El 8 de mayo es un día muy importante Porque ese día Jonathan Mayers estará ante un juez y hará frente a los cargos en su contra Pero siendo sincero la cosa se va a complicar bastante independientemente del resultado de ese día Es por algo que las empresas que veían su imagen y lo representaban Han decidido dar un paso al costado Hay mucho ruido atrás y parece que se están anticipando al resultado desfavorable no solamente de ese día Sino de varias cosas que podrían salir en adelante Yo creo que Marvel Studios ya evalúa el tema del recasting y lo tienen bien presentes Pero van a ver qué hacer y seguir evaluando lo que va sucediendo y cómo reacciona la opinión pública Por el momento no creo que esto vaya a afectar la fecha de estreno de Loki temporada 2 Pero sí creo que va a sacudir nuevamente el resto de la saga del multiverso Ya que si hay un recasting se debe dar de la manera más adecuada posible Ya que el papel es uno demasiado grande Recuerda estar suscrito al canal y activa la campanita para mantenerte informado acerca de todo esto y muchas más cosas Y déjame en los comentarios qué opinas acerca de toda esta información y también todas tus teorías ¡Suscríbete al canal!